¿Qué es Josmery Toledo? Y afectada tras su situación amorosa, ella se mostró prostrada desde una cama con una sonda, comenta lo que tenía, el líquido que le estaban colocando, te ayuda a desintoxicar, relajante, sistema nervioso y sistema linfático te ayuda a drenar, al parecer la tombita estaría bastante nerviosa y estresada tras convertirse en amante del futbolista. Rosa Fuentes comparte poderoso mensaje y habría enterrado a Paolo Hurtado, no dejes de creer en ti. La polémica ruptura de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado por el escándalo de presunta infidelidad entre el futbolista y la modelo Josmery Toledo sigue dando de qué hablar, pues desde que el caballito Hurtado suplicó el perdón mediante sus redes sociales hacia su esposa, la empresaria lo habría ignorado olímpicamente. En ese sentido, Rosa Fuentes compartió un reflexivo y poderoso mensaje de amor propio en sus redes sociales, pues ella no lo piensa perdonar. Las cosas buenas están en camino, no permitas que los obstáculos en tu camino desvíen tu mirada, que no te hagan dejar de creer en ti. Los tiempos difíciles siempre son temporales, continúa avanzando, mantén actitud positiva. Se lee en el post de Rosa, no te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.